Hola a todos nuestros amigos de CineGamers y bienvenidos a la World Truck de Darksiders 2, episodio número 15. Como pueden ver, lo dejamos justamente en el nivel anterior, aquí tenemos una pequeña plática. Este tipo de aquí se llama Draven. Un saludo Darcy Draven si estás viendo este video. Y curioso, ¿no? Yo creo que por ahí les di algo de dinero por acá. A aquellos que no conozcan a CineGamers, Draven es el Gamertag número 1 en México, que tiene más de 400.000 Gamer Points en caso de los que jueguen 360. En caso de las personas que jueguen Play 3, sería lo equivalente a alguien que sea nivel 70 o 90 en juegos. Tendría, no sé, más de 300 platinos o una cosa así. Lo curioso de este personaje es, si se acuerdan más o menos por el episodio 3, cuando vencimos al disque jefe que había ahí, al recoger el arma, y por eso les comentaba que si leen luego lo que dicen esas armas, decían que le había pertenecido a un gran ser humano, un gran guerrero y todo, de nombre Draven. O sea, esa arma que recogimos le pertenece a él. Eso no se los dicen aquí ni nada, pero es de esas cosas así como que curiosas, de las cuales yo les quería platicar para que luego dijeran, ah, mira, pues tiene esto de más, tiene este plus o X o Y, ¿no? De ahí en fuera, él nos va a vender más habilidades, como las que ven aquí, para pues terminar de sacar el logro de mejorar nuestras habilidades al máximo. De hecho, aquí les voy a dejar un link, ahí debe de aparecer el link que les va a decir cómo sacar o explicar por si tienes dudas sobre ese video. Yo creo que lo voy a subir inmediatamente después de subir este, ya que pues no me toma más, digo, pesa como dos, bueno, dura más bien dos minutos, entonces no creo que pese casi nada. Y pues voy a aprovechar para subirlo de una vez. Y luego pues pongo el link y todo, por si luego me dicen, oye, es que yo no veo ningún link y shalala, no se preocupen, en el transcurso del día lo trepo para que estén juntos. Lo que vamos a hacer aquí es la arena dorada, como lo dice el título del video, pues se divide en tres partes, o al menos para mí siento que es muchísimo más fácil haberse dividido en tres partes. Aquí, a ver, vamos a ver, porque por aquí hay un coleccionable, hay que, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? Vamos, ¿dónde estás? Ah, ya te vi. Ajá, está por acá. Vamos, ahora... Ah, ahí está. Muy bien, ahora creo que no podemos tomar pociones, estamos bien ponchados. Vamos, ahora recuerden, esto es si compraron el juego nuevo o si bajaron la expansión, que está como en 800 microsoft points y creo que 9.99 dólares en Play 3 del crisol. Si no tienen eso, entonces a ustedes no les va a aparecer esta cosa y pues no se preocupen, simplemente pues no le pueden sacar el platino, que como pueden ver aquí ya estoy marcando el crisol, pero ese lo vamos a... van a ser los últimos videos que voy a subir de este, cómo pasar las cuatro rondas del crisol y la ronda secreta. Ahora, vámonos por acá. Pero bueno, digo, simplemente no pueden sacar el platino, sacarle los mil porque pues son parte de los logros y eso, pero le pueden sacar a una así, no sé, como 950. Ahora sí, vámonos por acá y vamos a hablar con este tipo. Vamos a subir de este lado. Ah, cagado. Bueno, vamos a hablar aquí con este. Y bueno, ya apareció. Entonces pues sí, yo siento que... Por eso les dije, o sea, yo puedo hacer videos de una hora o dos horas y chinga su madre, o sea, me hubiera tomado, no sé, 11 videos haber acabado la World Truth. Pero siento realmente que hubiera sido, y lo platicábamos aquí entre todo el staff, y sí hubiera sido muy pesado para ustedes, a veces hubiera sido así de, ay, no mames, pues yo estoy buscando esto y aquí no lo encuentro. Entonces, como se los he mencionado en videos anteriores, la World Truth, yo la pensé, aunque igual me dices que yo la encuentro en los lados en 30 o en 32, yo la pensé hacer en forma de ayudarlos a ustedes y recordando la primera vez que yo me atoraba en este juego, en qué partes eran y dónde yo hubiera querido buscar un video y qué cosas en específico. Entonces por eso es que se parte, por ejemplo, este en tres, cuando bien pude haber hecho un video de 50 minutos y haber encontrado las tres piezas del cuerno para vencer al tipo que ahorita nos van a pedir. Pero si voy a decir así como de, no, va a ser muy pesado para ellos, entonces mejor vamos a hacer la silla, silla asado. Por eso es que la arena dorada se la he dividido en tres partes, no porque sea increíblemente largo, sino porque siento que va a ser la forma más sencilla de que ustedes encuentren lo que están buscando. Ojalá que se suscriban al canal, ahí encontrarán la World Truth completa, que ahorita estamos subiendo, pero igual ya en dos meses, ya debe estar completa y van a encontrar el link en donde están las misiones principales, misiones secundarias y explicaciones de algunos logros trofeos. Vamos a ver qué más hacemos por acá. Bueno. Aquí siguen hablando sobre por qué no nos dejan pasar, que necesitas así como que el premio, te dicen no, 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 tú eres un don nadie y hasta que no me traigas eso, pues no mereces hablar con mi señor, bla, 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 bla. Y pues nos movemos hacia adelante. También recuerden que gracias a sus likes, pues el canal sigue creciendo, que resolvemos todas sus dudas, o al menos tratamos de resolver todas sus dudas, que, bueno, les comentamos siempre que podemos, o contestamos más bien todas sus dudas siempre que podemos. Y, pues por favor, suscríbanse al canal, ayúdanos a seguir creciendo, estamos a nada de llegar a las 300 suscripciones, lo cual nos hace muy felices, y nuestra siguiente meta son las 400 suscripciones, que esperamos con esta World Truck lograrlo. Bueno, vamos a ver qué vamos a mejorar. Yo creo que este. Aumenta la... Bueno, quedan chingados que decía, ya ni me acuerdo, pero el chiste es de que nos va a ayudar más. Vamos por este lado. De hecho, bueno, dura 24 minutos, también igual si están acostumbrados a que se lo suba de 20, 21, pues 24 igual sí es un poco más largo. Pero pues fue por esto, ¿no? Porque fue mucho bla, bla, bla con ese tipo, y fueron también otras cosas, ¿no? Si esto se los hubiera puesto en el video anterior, de hecho hubiera sido el video más largo del anterior de todo Darksiders, y este se los he hecho más corto, hubiera durado... Vamos a calcularle... Digamos que lo hubiera dejado por aquí, después de hablar con este mengano, ocho minutos menos, hubiera durado 16 minutos. Porque sí es muy, muy, muy fácil encontrar estas cosas. Digo, al menos para mí ya es fácil, porque ya les repito, es la tercera vez que lo estoy acabando. Y no lo iba a hacer, pero pues sí me dije, ay, bueno, vamos a hacerlo por toda la gente que le gusta Darksiders, y pues... No sé, esperando que así cuando salga Darksiders 3, que no va a salir ni mañana ni paso mañana, va a salir en unos varios años, igual ya ni siquiera le toca a esta generación de consolas de 360, Play 3, y quién sabe si al Wii U, igual y al Wii U si le toca, pero al menos a las otras dos, ya no les va a tocar. Recuerden que esto es igual para todas las consolas, y tú, este... Porque ya anunciaron que para el Wii U va a salir este título. Si tú lo estás viendo porque lo estás jugando en Wii U, debe ser casi lo mismo, o sea... Yo tarde o temprano me lo compraré, y voy a checar esas cosas, pero debe ser casi 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 la misma babada, o sea, no creo que cambien en lo más mínimo. Voy a ganar un poco más de experiencia con esto. Aquí está una de las hojas, por eso me vine para acá. Y listo. Vámonos por este lado. Técnicamente a ver si ya entramos al templillo, Vámonos por aquí. Aquí está otra. Y sigamos para abajo. Que no hay otro lugar hacia donde ir. Baja, 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 baja el moreno. Baja, 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 porque no hay otro lugar a donde ir. Sigamos, sigamos. Uno, dos, uno, dos. Pueden irse para allá, pero no hay nada por el momento, entonces pues no lo recomiendo. Ahora sí, de este lado. Este acertijo, que es muy tonto, lo vamos a encontrar muchas veces en todo el mundo del País de los Muertos. Va a ser algo muy frecuente. Generalmente no va a estarla en internet y nosotros vamos a tener que buscarla. Por eso es que, pues bueno, aquí ya vieron más o menos cómo lo hacemos. Acá pues vamos a agarrar los cofres que hay. Son dos o no, pues es el que obviamente están viendo que estoy tomando. Y esto lo hacemos porque, pues recuerden que nosotros seguimos sus comentarios y ustedes nos pidieron que siguiéramos con esto. Entonces, pues a nosotros no nos importa hacerlo. Al contrario, hasta les podemos decir que nos gusta y pues seguimos en en este de Estayijesh. Y esto yo creo que como están las cosas, no creo poder subir el episodio 16 hoy. Pero aún así, pues sí voy a subir la explicación de ese logro que les digo. Quizás hasta me da tiempo de subir el otro. Ya lo veremos en el transcurso del día y pues el 16 y 17 lo subo mañana. Con un poco de suerte también subo el 18. Aún así, es muy importante para nosotros pues saber si les está gustando la World Truck y si creen que estamos perdiendo aquí nuestro tiempo. No sé, o sea, ya saben que sus comentarios siempre son bien recibidos, sus likes y todo. Aquí pues nos encontramos con estos tipos que nos dicen que somos unos pobres de nadie y que no podemos enfrentarnos así luego luego con pues con el campeón de la arena. Entonces, lo que debemos de hacer es como que juntar los tres cuernos, los pedazos como lo quieran decir para que el campeón diga ah, bueno, ahora le vamos a a pelear. El campeón no se preocupen aunque lo estamos jugando en apocalíptico está bien cagado de la risa como vencerlo. Ustedes pues ya lo notarán pues en la tercera parte de esto o sea, en los videos que subo mañana y pues vamos a seguirle, ¿no? O sea, esto hay que darle y darle y darle y darle. Veamos hacia dónde vamos ahora. Así, bla, 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 bla de esto. Ah, no, bla, 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 bla de esto. Lo bueno es que ellos no te hacen preguntas, simplemente te abren la puerta y nos vamos para allá. Ahí está, ahí son los tres lugares donde tenemos que poner los cuernos. Ahorita lo van a ver, pues ahí creo que ya no están, no, las puertas están ahí cerradas, como vayamos poniendo los cuernos nos los irán abriendo y vamos a ver cuál es la primera que nos abren. Creo que ya estaba abierta, ya no me acuerdo, no, ahí está. Como siempre les dejo aquí el logo de nuestros amigos los gamers online. Recuerden que si le dan click directamente al logo los manda a su canal y si no, pues en la descripción de este video también está el link. No olviden que ellos hacen pues updates semanales, de hecho ya estamos esperando el de esta semana, esperemos que les quede increíble como el de cada semana, están súper bien hechos, con una calidad impresionante y los recomendamos al 100%. No olviden que dándole click ahí podrán ver de lo que estamos hablando de los updates. Y bueno, no me morí que eso era importante y bueno, luego va a desaparecer tarde o temprano, pero mientras le pueden dar like ahí directamente. Les mando un saludo a mis amigos que estén muy bien y el camp, el dayer, un saludo si lo están viendo. Ya sé que si lo hacen tarde o temprano entonces ahí un mega saludo amigos. Y pues mientras vamos para acá porque esto sigue y sigue y sigue. Aquí ya va a estar mejor porque pues ya tenemos más mejoras. Vamos a probarlas. Ah, por ejemplo, alguien en Twitter nos preguntó que cuánto es lo máximo que hemos hecho de hits. Está en 493 nuestro máximo hasta ahorita. Aquí en esta World Truth creo que lo máximo que hacemos son 272 y ya es muy muy adelante. Vamos por acá. Sigamos por acá. a la Gomi con esto. Y más enemigos a Wilson. Vamos, vamos. Esto es un des... Bueno, no diría que un desastre pero sí es una masacre por donde lo vean por todos lados. golpes, sangre... Bueno, están muertos. Así que vale más lo que tengan. Son esqueletos entonces rompedura de huesos hasta no más poder. Sigamos por acá. Un poco por acá que ya se están poniendo medio locos. A la Birch. Por eso es que me gusta esta mejora porque nos vamos subiendo la vida. Como se los he explicado varias veces antes. ¿Hacia dónde nos iremos ahora? Para acá. Ya solo queda él creo. No, ahí está otro. Apretamos ejecución. A la verga sigue saliendo un buen. Me sigo subiendo algo de vida aunque no mucha. Estuve cerca de los 100. Ya ni Mike. Eso está por terminar. Y sigues acá. Ok, pues vamos a darte tu mandarín en gajos. Y ahora sí. Creo que ya acabamos. Vamos por acá. Igual muy importante recuerden que aunque no les iban y creo que nunca se los había mencionado pero ya para estas alturas creo que es más que obvio que recuerden que aunque les den mucha porquería a los enemigos al soltar poderes aún así tienen que bueno aquí hay una moneda tienen que pues decir chingue su madre y agarrarlo para después venderlo y poder comprar mejoras mucho más padres y que nos ayuden mejor en el juego. Pero como pueden ver esto por ejemplo este acertijo aunque no lo crean me tomó como unos 10 minutos la primera vez porque si me quedaba así de híjoles y esto que y disparaba y saltaba y no le hallaba pero pues bueno todos aprendemos de nuestros errores y ahora aquí ya lo estamos haciendo inmediatamente espero que les sirva vámonos por acá vamos a poner eso ahí mira no me acordaba que no agarraba la moneda bueno como de todas maneras no sirven para absolutamente nada por algo fue que no la agarré vamos de este lado ven lo que les explicaba sobre las lámparas y eso ahora movemos aquí y volvemos y volvemos a usar la garra fantasmal y sigamos por acá por aquí que nos aparezca la acción que debe ser creo que triángulo no triángulo es arriba debe ser círculo sí debe ser círculo digo ahí me corrigen los que tengan play 3 pero según yo debe ser círculo el tipo de la acción y ya llegamos a este fucking cuerno que de hecho ni le dicen cuerno ahorita vamos a ver como le decían me acuerdo que también por aquí había un ítem ahora tomamos se llama piedra del ánima creo creo que lo leo un poco mejor ya en la siguiente parte esto siempre va a pasar siempre nos van a salir aquí enemigos ya sea o antes de agarrar la porquería esta o después de agarrarla cambiamos a pistola a romper mandarinas en gajos sigamos sigamos esto va mejor cada vez ahí está que ya lo vi se lo quedas tú si no vienen más a off pues ya que experiencia es experiencia y pues de todas maneras no podemos movernos de aquí hasta que no los matemos están cerradas las puertas ahora por acá ahora de este lado sigamos en el eterno uno dos ahora por acá y creo que ya creo que ya vieron la piedra azul ¿verdad? o sea a menos que estén muy despistados aquí hay una piedra que ahora sí la destruimos y pues nos regresamos ahora sí todo el camino de regreso va a ser lo mismo de hecho terminando el camino de regreso pues ya ahí les dejo el video no olviden no olviden no olviden que si quieren que mandemos algún saludo no nos afecta nada por nosotros encantados yo me acuerdo que por aquí había un camino secreto bueno no tanto secreto pero al menos así ya vamos a tener el mapa de la de este calabozo de la arena dorada entonces pues vamos a tomarlo como pueden ver estaba por aquí medio escondido y ahí está el cofre que ese es nuestro cofre con mapa sigamos sigamos y aquí estás de hecho ahora que me acuerdo creo que por aquí hay un camino no exactamente secreto pero a huevo ya sabía yo se me estaba olvidando esa fucking piedra mira me acabo de bueno ya ni modo por ahí había un camino no se tenían que yo voy a tomar el camino largo 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 pero prácticamente porque quise hasta ahorita que técnicamente es como si lo jugara como por cuarta vez me estoy dando cuenta que había otro me hubiera ido por allá pero bueno en donde estaba el mapa revísenlo bien ustedes y por ahí debe estar el camino que los lleva directamente a la arena dorada para que ya no tengan que regresarse como yo que está ay no ahora si hasta me siento mal no será que idiota eres pero bueno lo bueno es que ya no hay nada aquí entonces no tenemos por qué preocuparnos un poco más adelante sigamos aquí en el 1-2 1-2 nada de nada para nosotros ya ni siquiera hay pociones ya desaparecieron y todos los caminos llevan a Roma al final del día entonces pues chinguesa madre como lo hagamos vámonos por acá y esa es la forma de como morirnos ah miren ahí está uno de los gamers en el camp saludos camp a la verga eso no era lo que yo quería no 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 muy mal por mí muchas idiotas escometidas si pudo haber durado como 22 minutos esto si no es que hasta los 20 exactos pero como me gusta sufrir ah no ah puta madre pues si no es bueno al menos llegué a este ah ya me había ah ya me acordé voy a decir que que he cagado pero ya me acordé que yo quería pues como se llama ese ese cofre porque siempre lo había tomado no me acuerdo ni que trae debe traer puras babadas pero pues yo lo quería sigamos por acá ahora y pues ya llegamos otra vez acá técnicamente es por acá bueno por acá también se llega como pueden ver ya llegamos y por nuestra parte es todo amigos si no ya no me acuerdo a ver colocamos esta cosa aquí y bueno nuestro siguiente en el siguiente video bueno en el video que les subo más bien mañana para ser más específicos les mostraré como pasar a agarrar el siguiente cuerno como le quieran decir ahora por acá ahora de este lado llegamos adelante fuck 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 a la verga y bueno de una vez me despido como siempre estuvo bien estar aquí con ustedes recuerden dejarnos sus comentarios sus likes y dudas que tengan sobre el juego aquí estaremos no olviden suscribirse y nos vemos a la próxima que estén muy bien les mandamos un saludo no olviden suscribirse no olviden suscribirse a la próxima no olviden suscribirse